esta área de Dallas, Texas. Un saludo cordial, bendiciones desde nuestro centro de transmisión. Es un placer saludarlo. Queremos saludar a todos aquellos que nos han estado siguiendo. Tenemos una serie muy importante, así que no se la pierden. No se la pierdan. Estamos entrando a temas de suma, suma importancia para el destino de esta tierra. Claro, en relación a nuestra salvación y lo que Dios ha dicho con respecto a eventos que muy poco se platica desde el punto de vista profético. Pero espero que usted esté siguiendo esta serie. Básicamente es una serie titulada La Tercera Guerra Mundial, mito o realidad. Y en este contexto estamos iniciando con el tema sobre Siria, Siria en profecía. ¿Qué dice Dios sobre esta nación? Y muchas otras cosas que están pasando en el Medio Oriente, en Europa. Y claro que sí, en su momento vamos a ver también cómo se ven las cosas con estos países en Sudamérica, Centroamérica, que han llamado mucho la atención. Ojalá que usted esté inquieto por estudiar profecía, estudiar la palabra de Dios y poder crecer en las cosas bíblicas, las cosas espirituales. Así que hoy prometemos un tema de crecimiento y muy oportuno. No sin antes, no sin antes, este, recordarles de que Tienda Mega Nutrición pone sus servicios a ustedes. Si ustedes, aquellos amigos, hermanos, personas que son vegetarianas y tienen a veces dificultad para conseguir esas carnes vegetarianas, ustedes pueden llamarnos y con gusto les decimos cómo poder adquirirlas a unos 5 o 10 minutos del centro del downtown, del centro de la ciudad de Dallas. También si usted está interesado en alguna limpieza, limpieza del colon, del hígado, de los riñones o del cuerpo, de la sangre. Limpiezas muy efectivas, muy oportunas. Y también para que usted no tenga ese problema de que a veces provean las limpiezas que no tiene que trabajar y que tiene que estar en casa. No, estas son bien básicas, pero efectivas. Así que Tienda Mega Nutrición lo pone a su servicio. También cosas misceláneas como el carbón activado. A veces es bien difícil conseguirlo. Este, bueno, Tienda Mega Nutrición lo pone a su servicio, lo pone a su disposición. Carbón activado, Nutritional Yeast o la levadura. O este, esto que sirve para sazonar las comidas o la utilizan muchos para su salud. En inglés, Nutritional Yeast. También Chile Cayenne, muy medicinal y rico para aquellos que les gusta el picante. Chile Cayenne en frasco, algas marinas muy nutritivas. Aceite de uva y otros. También ponemos a su disposición este, el paquete médico misionero para aquellos que están dedicados a la salud o quieren dedicarse a ello. Un paquete impresionante, efectivo y que no solamente va a contribuir a ayudarle a la salud de las personas, sino que también le va a ayudar a usted para que usted camine, avance, se presente como una persona profesional. Una persona que sabe lo que está haciendo y sabe lo que está utilizando. No hay una manera de poder traer una sonrisa, conocimiento y ayuda tan práctica como una persona que se dedica a la salud. Así que si usted quiere conocer nuestro paquete médico misionero, el costo y lo que involucra, drenos una llamadita. Tanto para Meganutrición como este paquete misionero pueden llamarnos al 214-205-5904. Cualquier pregunta que tengan sobre esta tienda, llámenos y con gusto les vamos a atender. 214-205-5904. Muy bien, dicho esto, no quiero ignorar a nuestros amigos que nos siguen en la aplicación TuneIn, que básicamente es la radio de la estación. Y gracias por dejarnos saludos. Varios nos han dejado saludos allí a través de las semanas. Les quiero decir que hemos visto esos saludos. Y claro que sí, les agradecemos sus oraciones, su apoyo. Y si ustedes tienen preguntas con respecto a los temas o les gustaría escuchar nuevamente esta serie, pues vaya a nuestra página, laverdadprofetica.com. Allí también pueden volver a ver la información sobre Tienda Meganutrición o el paquete médico misionero. Como también, lo hemos dicho, los estudios que aquí y en otras plataformas presentamos sobre salud, sobre profecía, meditaciones de crecimiento personal. Así que, visite nuestras páginas, laverdadprofetica.com y miguelmartin.info, de información, miguelmartin, mi nombre y apellido, .info. Comuníquese con nosotros. Díganos desde dónde nos escucha, de cuánta bendición hemos sido. Especialmente a mis amigos que están siguiéndonos en la aplicación TuneIn. Allá en la radio, ustedes la encuentran como KFCD Farmersville, Texas. Repito, KFCD Farmersville o Farmersville en español, Texas. Allí usted nos encuentra en TuneIn o, como ya saben, nuestros amigos y seguidores, o sea, aquellos que escuchan nuestros programas de una u otra manera, allá en Radio La Verdad Profética. Nos pueden escuchar tanto con la aplicación móvil, usted va a su aplicación como hace con cualquier otra aplicación y solamente pone en inglés, Listen to my radio. Le va a salir un logo con el número 2, le hace clic, lo baja y una vez está allí, escribe La Verdad Profética, es el nombre de nuestra radio, La Verdad Profética, como nuestro programa, La Verdad Profética, todo junto y allí tiene su aplicación funcionando como radio en su celular. Muchos nos buscan en TuneIn. En el momento no estamos en TuneIn con La Verdad Profética, pero sí en la aplicación tenemos nuestra propia aplicación. Así que vaya, Listen to my radio y allí usted puede bajar la aplicación, escribir La Verdad Profética. Y querido hermano, amigo, hay hermanas ya de edad avanzada que con gusto les he servido, me han llamado, hermano Miguelito, hermano Miguelito, mire, tengo un teléfono, pues dicen que inteligente, pero no sé cómo bajar la aplicación. Ayúdeme, en menos de dos minutos le bajamos la aplicación, tiene su radio en su tableta o en su celular y nos escucha. Nuestra radio funciona 24 horas, 7 días a la semana. Si a usted le gustan estos temas que presentamos aquí en la 9.90 de lunes a jueves, ¿por qué perderse estos temas? Yo sé que hay muchas otras opciones y usted está libre, está más que libre, bendito Dios, de poder escoger la radio que quiera escuchar. Pero si le fascinan estas presentaciones, estos temas, estas verdades como las exponemos, por favor, escuche nuestra radio. La Verdad Profética, baje la aplicación o escúchenos en nuestra página oficial. Y otro favorzote que quiero agradecerle a todos es, pasen la voz, simple, agarre el link y mándeselo a otro amigo, hermano, vía texto, vía WhatsApp, vía Facebook, vía Twitter, también aquellos que son fascinadores del Instagram, las fotos y eso, sencillamente baje nuestra foto oficial de la radio y mándelo. Pero, hermanos, yo hago mi parte, pero necesito colaboradores y esos son ustedes. Usted puede apoyarnos con la oración y eso la mayoría lo hace. Usted puede apoyarnos con una ofrenda. Si Dios le ha tocado su corazón, si usted ha sido beneficiado con estos temas, una ofrendita contribuye también a este programa. Claro que sí, necesitamos fondos para seguir al aire. Así que si el Señor lo ha tocado, ya al inicio como al final del programa, se comparte las maneras en que usted puede mandar sus ofrendas o donaciones. También puede apoyarnos compartiendo en su página personal, allá en Facebook o cualquier otra red social que usted utiliza, comparta la página, comparta la forma de cómo escuchar la radio, la KFCD, donde nos escuchamos todos los días de 6 a 7 p.m. Compártala. Hay muchos otros programas en la radio durante el día. Así que vengamos a ser misioneros todos. Hoy día usted no tiene que decir nada, solo tiene que hacer clic, 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 clic y clic. Y usted está compartiendo las verdades, los mensajes, los himnos, todo lo que compartimos, ya sea en nuestra radio La Verdad Profética o ya sea en la radio KFCD. Pase la voz y por qué no, hermanos. Hay que invitar a nuestros pastores también que escuchen estas cosas. Yo tengo 36 años y llevo ya casi 20, 21 años de que yo dije, todos tenemos que aprender. Y traigo años compartiendo esto. Nací cristiano, nací adventista, sigo siendo cristiano, sigo siendo adventista, pero me doy cuenta que muchos de nuestros líderes, muchos de nuestros maestros necesitan un empujoncito a que toquen estos temas, a que se inquieten a estudiar profecía y puedan compartirlas, vivimos en tiempos tremendamente delicados y necesitamos despertar conciencias. Y ojalá pastores, ancianos, maestros y miembros comunes podamos juntos como equipo llevar la voz de una u otra manera. Muy bien, vamos a empezar. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 30, dice así. Un consejo tremendo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 30. Si rebajáis las normas para aseguraros de la popularidad y el aumento en número, y luego os regocijáis por este incremento, manifestáis una gran ceguera. Mis hermanos, ¿será que usted y yo estamos entre esa gente que rebaja las normas, rebaja la palabra de Dios, se vuelve un show de tal manera que pueda ser más popular y puedan aumentarse los números? Si usted hace eso, si yo hago eso, dice, manifestamos una gran ceguera. La verdad, queridos hermanos, algo que he notado a través de la historia es que si usted quiere predicar la palabra de Dios, usted no puede ser popular. Todo el que es popular predicando la palabra de Dios, no está predicando palabra de Dios o está mezclando algo de la palabra de Dios con toda su popularidad, con toda su teoría, con todos sus engaños, con todas sus intenciones de hacer dinero y no educar, no instruir, no predicar la palabra de Dios. Por más que le busco, yo no encuentro, por ejemplo, estamos por entrada un trimestre donde vamos a estudiar sobre Jeremías en la escuela sabática. Y es increíble. Dios viene y nos lo pone enfrente y nos hace ver, y de adelantado le digo, Jeremías no fue popular, Jeremías fue desechado, Jeremías fue destituido, fue condenado en el pueblo. Y cuando usted va a la historia, usted ve, Noé no fue popular, Lot no fue popular. Cuando usted ve la historia de José, Jacob, Juan el Bautista, Zacarías, Jeremías, Isaías, Amós, cuando usted ve la historia de Jesús, el Hijo de Dios, cuando ve la historia de Martín Lutero, de Campbell, de Juan Wesley, de estos hombres, Guillermo Miller, Elena de White, cuando usted va y ve la historia de estos hombres que Dios ha usado, y mujeres, se da cuenta de que ellos no fueron populares. Claro, cien años después, aparentemente son populares. Yo quisiera ver un Pablo hoy día, o mejor dicho, a Pablo, predicándonos, a ver cuántos de nosotros lo aceptáramos. Hoy hablamos de que creemos y aceptamos a Jesús. ¿Sería él popular y aceptado por todos como aparentemente lo hacen hoy? Lamentablemente dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 30, Si rebajáis las normas para aseguraros de la popularidad y el aumento en número, y luego os regocijáis por este incremento, manifestáis una gran ceguera. Todos aquellos que predican verdad presente, todos aquellos que conocen las verdades, todos aquellos que tienen un llamado de Dios, lamentablemente, si se trata de predicar la verdad, no hay popularidad. Quien es un popular conocido, aceptado por todos, o por la mayoría, o es payaso, o es un engañador, o tuerce la palabra, pero un representante del cielo es imposible de justificar su popularidad en las Escrituras. Y si alguien quiere rebatirme eso, adelante hermanos, muéstrame algo en la Biblia donde muestra que uno de los grandes hombres de Dios o mujeres fueron populares, fueron perseguidos, fueron condenados, fueron desechados. Este día estaba reflexionando, estaba leyendo el evangelismo, les invito a los que quieran leer, y habla de la obra en las grandes ciudades. Lean ese capítulo y se van a dar cuenta que los predicadores para poder alcanzar las grandes ciudades con estas verdades no son populares. Número uno, no son populares. Número dos, no tienen dinero. Número tres, lo único que tienen, el arma poderosa que tienen para poder llegar a alguien, es la verdad. Así que, no es que queramos justificar nuestra situación, solamente estamos leyendo que si para ser popular hay que rebajar las normas. Yo puedo tener aquí un programa para entretenerlos. ¿Ustedes quieren ser entretenidos o quieren ser educados? A ver, escríbanme, mándenme textos, o llámenme después. Díganme, hermano, yo sí quiero ser entretenido. ¿O quiere ser educado? ¿Quiere ser informado? Porque para entretener, podemos estar aquí cinco o diez horas y les estamos entreteniendo con cualquier cosa, hombre. Pero educar, instruir, estudiar, rascarnos la cabeza. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y cuál es la verdad detrás de esto? ¿Y cómo podemos presentar esto y compartirlo a un mundo que perece? Eso requiere dedicación. Por eso es que no hemos podido impactar al mundo y Dios está tratando de impactarnos, reeducarnos. Está tratando de instruirnos. Ahora, yo no creo que sea la única voz, pero tampoco hay muchas voces alzando estas verdades. Así que si usted es la primera vez que nos escuche, escucha, pues bienvenido, gracias a Dios. Dios, aquí no entretenemos, aquí educamos. Dice la inspiración, si los números fueran evidencia del éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia. Así que, ¿quién puede decir que ha sido exitoso con respecto a los números? Porque si alguien dice, no, mi iglesia es la mejor. Tengan cuidado con eso, hermanos, porque una vez una iglesia, si no crece por la verdad, va a crecer por bajar las normas. Si su iglesia, si su lugar de estudio, su ministerio, ya no hay una diferencia entre una fiesta del mundo y una reunión religiosa, ya preocúpese porque las cosas están terribles allí. La verdad no nos hace popular, hermanos. Así de simple. Muy bien, oramos. Querido Dios, te bendigo, Padre, porque nos has guardado hasta aquí. Te agradezco, Señor, por estas verdades, tu palabra. Te agradezco por este ministerio. Te agradezco por esta oportunidad. No soy digno, Padre, pero por tu misericordia aquí me tienes. Yo no busqué esto y aquí estoy. Hoy es increíble cuando tú tienes un llamado, Señor, abres las puertas y las puertas permanecerán abiertas hasta que tú quieras. Así que aquí estamos, Padre, para servirte. Imploramos de tu espíritu. Imploramos que toques corazones, que tu pueblo sea informado, tocado y pueda, pueda despertar conciencia, Señor, de lo que está pasando, de lo que somos y de lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a no depender de la popularidad. Ayúdanos a no depender de los números. Ayúdanos. A depender de tu verdad. Aunque nos quedemos solos. Aunque seamos únicos, como Noé, como Jeremías, como Lutero, allá en la celda o escondido. Señor, como aquellos valdenses que tuvieron que aislarse y vivir debajo de cuevas. Señor, ven, despiértanos, especialmente en un tiempo, Padre, bendito, en que el enemigo está ganando terreno a través de las leyes, a través de las propuestas, a través de la religión. A través del mismo cristianismo, Señor, hemos sido entrampados en entretenimiento. Libéranos, Padre, libéranos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y quisiera recordarles que cuando hablamos de Siria o Damasco, estamos hablando de lo mismo. Los sirios tienen otro nombre para Damasco, pero se refieren a lo mismo de lo que estamos hablando aquí. En otras palabras, cuando decimos Siria, desde el punto de vista bíblico, o decimos Damasco, nos estamos refiriendo a Siria. Así que, en el momento no tengo conmigo el nombre que utilizan los sirios, pero hay otro nombre que se utiliza. Para también referirse a Siria. Así que, es importante que nosotros entendamos estas diferencias para poder entender estas profecías. Espero que estemos ubicados y esto pueda ser cada vez más entendible, más comprensible. Bien, si en el transcurso del tema de hoy o en los próximos, les prometo, si recuerdo el nombre, se los voy a compartir. Entonces, veíamos en el libro de Jeremías, de que claramente dice, Jeremías 49, versículos 23, el título, en la versión de Biblia que yo tengo, dice, Profecía contra Damasco, así es, otra de las maneras de poder encontrar a Siria en la profecía es con la palabra Damasco. Y Damasco, ¿quién es? La capital de Siria. Y aprendíamos claramente que Dios, mis queridos hermanos, profetiza para el tiempo del fin. Voy a leer uno de los versículos, Jeremías 49, versículo 23, dice, Profecía acerca de Damasco. Y aprendimos que todo esto fue raíz de una confusión que Dios mismo profetizó. Confundió, se dice, Amat y Al-Fuat. ¿Por qué? Porque oyeron malas noticias. Usted todo lo que tiene que hacer es ir a la historia y ver cómo inició este problema presente en Siria. Y usted va a ver que todo tuvo que ser con información que recibió el gobierno sirio. Y de igual manera se activaron los de afuera con información que recibieron con respecto a Siria. Así que, tanto los de adentro de Siria como los de afuera de Siria, estoy refiriéndome a Damasco, la capital, ambos oyeron cosas y estos los ha metido a la crisis presente. Para mis hermanos, espero que a estas alturas usted ya siga en nuestro consejo. Subraye, subraye, no pierde nada con subrayar estas cosas importantes. Jeremías, capítulo 49, versículo 23, es una de las profecías que ya vimos. De que introduce el problema presente sobre Siria. Pero a mí me llama la atención la manera tan clara, tan transparente, tan práctica, tan en blanco y negro que Dios lo dijo. Mire lo que el Señor dice. Ahorita usted ve Siria y realmente es un horno, queridos hermanos. Es un horno. Ahora, ¿hay intereses políticos? Indudable. ¿Hay intereses económicos? Claro que sí. ¿Hay intereses religiosos? Asegúrese que sí. Claro que sí hay intereses religiosos. Pregunta, ¿hay intereses interiores? Claro. ¿Hay intereses del exterior? Ni hablar. Pero hágase esta pregunta. ¿Habrá algún interés de Dios en esto? Vuelvo a preguntar. ¿Habrá algún interés de Jesucristo en esto? Vuelvo a preguntar. ¿Habrá algún interés del Espíritu Santo? Sí. El Espíritu Santo que leemos en la Biblia, que viene a salvar y a redarguir de pecado y que llega hasta el centro del alma para hacernos ver nuestro mal. Ahora, ¿será que están involucrados en esto? Claro que sí. El problema es que se nos ha enseñado a pensar de manera diferente. Todo lo que pasa malo es del diablo, es del diablo, es del diablo. No, 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 mis hermanos. ¿Quién trajo el diluvio? ¿Fue el diablo o fue Dios? Y hubo muerte y murieron millones. ¿Quién trajo la destrucción de Sodoma y Gomorra? No fue Dios, no Dios mismo, a través de Cristo y dos ángeles más vinieron a tratar de salvar, pero no pudieron evitar el fuego y la destrucción. Hoy ya se nos olvidó la historia de los judíos en el año 70 con el ejército romano. Cuando Dios ha predicho, cuando Dios profetiza algo. Ay, hermanos, la verdad es que personalmente, como han notado, ¿verdad? Me fascinan las profecías y es, no sé, es un llamado. Tiene que ser un llamado de Dios porque me fascina desde pequeño. Yo tal vez tenía como 10, 11 años. Estaba en un internado adventista cristiano. Sí, sí, yo viví en internados. Mi educación inicial elemental fue en internados cristianos adventistas. Yo recuerdo, yo me separaba de mis compañeros que se dedicaban a jugar y a hacer otras cosas. Yo me iba al cuarto y me ponía a estudiar. Yo decía, señor, ¿cómo entiendo esto? Luego recuerdo que, gracias a mi padre, que fue un hombre de libros, en su biblioteca tenía libros sobre Maxwell, sobre el pastor, el doctor Maxwell, que ha hablado sobre Daniel y Apocalipsis. Y me recuerdo bien de que me traje uno de esos libros para leerlos en el colegio. Y desde allá, yo ya leía y quería entender profecías. Recuerdo un día, entró el profesor y me dice, Miguel, ¿qué haces? Le digo, pues estoy leyendo. Y me dijo, a manera de burla, y me dijo, ¿y a usted le interesan esas cosas? Y yo me quedé de cuatro, o sea, hoy lo analizo y digo, bueno, se preguntaría, bueno, y este chamaco, mocoso, travieso, ¿cómo le interesan las profecías? Y desde aquellos años, hermanos, el señor ya llamaba mi atención, llama mi atención en lo que son profecías, y no paro. Anoche estudiaba, hoy estudio, y siempre estoy analizando, orando, diciendo, señor, ¿qué hay sobre esto? ¿Qué dices sobre esto? Yo espero que a usted le nazca el deseo. Miren, hermanos, si por el diablo fuera, el diablo nos va a quitar las oportunidades, los deseos, el tiempo para estudiar, ya sea profecía o lo que sea de la Biblia. A él no le interesa que usted dedique tiempo al estudio. Entonces, yo le estoy diciendo, propóngase, abrase los ojos para estudiar las profecías, porque de otra manera, no las va a estudiar, mucho menos no las va a entender. Y dejemos de ser de esa gente que siempre, cada vez que viene un orador, un evangelista, un buen predicador, que el señor me los bendiga, porque entre ellos también estoy cuando me invitan a dar seminarios. Pero usted no puede estar dependiendo siempre de nosotros los predicadores, de nosotros los ministros, de nosotros los pastores, de nosotros los maestros. Usted tiene que darle cuenta al señor por sí mismo de su comprensión de las profecías, de la gracia, del amor, de los mandamientos, de la palabra del señor. Jeremías, capítulo 49, versículo 23, introduce, pero miren el verso 27, estaba diciendo que Dios lo dijo tan claro y tan transparente, tan blanco y negro. Dice así, y haré, este es Dios hablando, y haré encender fuego en el muro de Damasco. O sea, sí, pero la profecía no termina allí. Y quiero que noten, y haré, está futuro, que iba a encender fuego en el muro de Damasco. Pero no solo eso. Ojo y oído, subrayen. Hermanos, si yo entiendo lo que estoy leyendo, que es entendible desde que se lee, Dios mismo está permitiendo estas cosas en Siria. Rásquese la cabeza, piense como usted quiera, así está escrito. Porque él lo profetizó, dice, yo voy a traer fuego. Fuego simboliza, en este contexto, destrucción, guerra, muerte, sangre. También en la Biblia representa el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en las cosas que está permitiendo. Yo decía, y he dicho muchas veces en otros estudios, el otro día hubo como un tipo tsunami. Bueno, no es que hubo uno como, sino hubo un tsunami allá en Japón, recientemente uno en Chile, pero había hecho este comentario por algo que pasó en Nueva York. Estas olas, el agua vino, subió y destruyó. Y recuerdo bien, en ese estudio, pues hay que orar, ¿no?, por las víctimas. Hay que orar por la restauración, hay que orar por la paz. Pero en ese estudio yo presentaba, de que en ciudades y naciones como estas, estoy hablando ahora de Nueva York o de Siria, que son naciones o ciudades tercas, se creen la gran cosa, independientes de Dios. Hermanos, tarde que temprano les va a venir algo del cielo. Eso es histórico, eso es bíblico. Y decía, si no oímos a la palabra, no oímos las predicas, no oímos los mensajes, no oímos la verdad presente, no oímos las verdades que Dios da a través de la música, los himnos, los poemas o cualquier medio que Él ha utilizado a través del ser humano. Entonces va a utilizar a sus otros predicadores. Sí, la naturaleza. Sí, la guerra. Sí, la sangre. Sí, la muerte. ¿Cómo trató Dios de alcanzar a este terco de faraón en los días de Moisés? ¿Cómo, hermanos? Primero le mandó un predicador, luego le mandó un mensaje, luego le mandó señales, luego le hizo milagros. No quiso. Muy bien, ahí van las plagas. Plaga 1, plaga 2, plaga 3, plaga 4, plaga 5, etcétera, 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 etcétera. Y toda la destrucción, enfermedades, etcétera, 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 etcétera. Sangre, muerte. Y todo con el fin de alcanzar un alma. Todo con el fin de salvar. ¿Ha oído usted ese evangelio? Ese evangelio no se escucha. Eso también es evangelio. Si usted no escucha a las malas, Dios queriéndolo salvar, va a tratar de salvarlo. Perdón, si usted no escucha a las buenas, Dios queriéndolo salvar, va a utilizar aún lo malo, por decirlo así, guerra, muerte, hambre, enfermedades, para salvarlo. Entonces, la Biblia profetiza, en Jeremías 49, versículo 27, que Dios iba a encender el fuego en Damasco. Pero si usted lee bien, hermanos, Damasco está desapareciendo. Las ciudades están siendo destruidas. ¿Por qué? Y consumirá. Repito. Y consumirá. No tal vez, no a lo mejor, no quizás, y consumirá las casas de Benadad. Esto está claro. Palabra de Dios. Por eso, es importante que nosotros creamos a lo que Dios dice. Es importante que nosotros dependamos de lo que está escrito. Me fascina esta cita. Muchos leen el conflicto de los siglos de una manera y otros de otra manera. Yo les aconsejo que creamos en el conflicto de los siglos tal y como está. Aquí estoy buscando una cita. Dice en el libro de conflicto de los siglos. Es importante, queridos hermanos, que volvamos a respetar la Biblia. Que volvamos a amar, a representar, a exaltar la Biblia. ¿Por qué me han oído decir muchas veces que es una idea satánica decir que las profecías o promesas o el pacto del Antiguo Testamento era condicional y no es para nosotros? ¿No? Porque esa es la bolsa satánica para enrollarnos en la ignorancia de los eventos finales. Si usted no cree en el Antiguo Testamento va a entender esta profecía. ¿Usted cree que Dios perdió tiempo a través de los profetas antiguos hablando y escribiendo estas cosas? Imposible hermanos. Confecto de los siglos nos dice lo siguiente. Página 651 se titula Nuestra única salvaguardia. ¿Cuál es? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra son aquellos para quienes no ha amanecido Isaías 8.20 Al pueblo de Dios. Repito. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las sagradas escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenerosos. No dice que solo a través del Nuevo Testamento ni tampoco dice que solo a través del Antiguo Testamento. Dice que la manera en que vamos a ser protegidos contra los falsos maestros y las doctrinas falsas seductoras es dependiendo de todas las sagradas escrituras. Pero Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres ese es usted yo el pastor el anciano el amigo el vecino Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres los que mencioné conozcan la Biblia cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Así que el enemigo hace todo para que el pastor no estudie para que el anciano no estudie para que el maestro no estudie para que el miembro no estudie para que los demás no conozcan ni estudien la palabra hace todo para que no tengamos tiempo. Ah mis hermanos esto es tremendo pero mire entendamos un poquito este conflicto de Silvia hay otra profecía hay otra profecía atentos atentos ahí para subrayar sobre Silvia el libro de Isaías 17 versículo 1 dice así ojo y oído pues hermano porque esto no viene todos los días esto no viene todos los días espero que usted lo esté disfrutando esté tomando notas esto no viene todos los días hermanos y les digo de antemano yo no voy a estar aquí por mucho tiempo en esta radio ¿por qué? porque pues uno no puede estar todos los días hay otros compromisos van a haber ocasiones que usted va a decir ay como quisiera volver a oír alemán un higiene el hombre pónganlo otra vez y ahora que pueden escuchar muchos no hacen un esfuerzo de escuchar vendrá el tiempo donde querramos escuchar estos temas otra vez y va a ser demasiado tarde así que aproveche ahora que sí puede escuchar miren lo que dice la profecía palabra de Dios Isaías 17 versículo 1 profecía sobre Damasco otra vez la capital Siria profecía de Damasco he aquí palabra de Dios bendito Jesús gracias Espíritu Santo así está escrito y no lo podemos cambiar he aquí que Damasco o sea la capital de Siria dejó de ser ciudad wow voy a dejarlo ahí el versículo no lo he terminado falta la mitad de ese versículo pero para eso quiero que usted escuche atentamente la razón de la crisis en Siria ¿cómo es que surgió? esto se lo leo de BBC Mundo Noticias Mundo BBC Mundo BBC BBC ok dice así la crisis la crisis en Siria en seis preguntas pregunta número uno ¿cómo se inició el conflicto? ya está en la Biblia que iba a ocurrir y jamás ha escalado a tanto como lo que vemos hoy empezó en el 2011 recuerdan enero 26 eso lo estudiamos en el tema anterior pero infórmese más ¿cómo inició el conflicto? pregunta número uno pregunta número dos ¿quiénes apoyan al gobierno sirio? pregunta número tres ¿quiénes son los rebeldes y quiénes los apoyan? pregunta número cuatro ¿cuánto pesa el factor religioso? o sea ¿cuánta influencia tiene el factor religioso en esto? pregunta número cinco ¿cuál ha sido el impacto en la población? pregunta número seis ¿qué está ocurriendo ahora? ¿cómo se inició el conflicto? y explica este noticiero las protestas contra el gobierno del presidente Basar al-Assad cuya familia está en el poder desde 1971 estallaron a comienzos de marzo del 2011 en la ciudad de Dera después de la detención y tortura de algunos adolescentes que pintaron consignas revolucionarias en una pared de una escuela así empezaron se llamó las protestas en Alepo en el 2011 después de que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes matando a varios más personas salieron a las calles inspiradas por las revoluciones anteriores en Egipto y Túnez wow cuando estudiamos esas profecías sobre Egipto y Túnez hermanos allá en África y el Medio Oriente usted se va a quedar señor bueno iba a decir se iba a quedar con la boca abierta en el sentido de asombro Dios ha dicho eso sí Dios ha hablado de todo eso cosas que están escritas allí en la palabra muy bien el hecho provocó protestas exigiendo la renuncia del mandatario en julio del 2011 cientos de miles de personas tomaron las calles después de pueblos y ciudades de todo el país estamos hablando de Siria lo que comenzó como una serie de manifestaciones por parte de quienes pedían más libertades y subrayen y democracia esa palabrita muy apetitosa muy 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 popular muy conocida muy muy proclamada y aclamada ¿verdad? eso ya les dice por dónde va el asunto pero ¿quién está detrás de todo? Dios cumpliendo profecía escaló hasta convertirse en una confrontación armada y luego derivó en una guerra civil así empezó el problema con una protesta y matando a un joven pregunta número 2 ¿quiénes apoyan al gobierno? seguidores de Assad en Damasco Assad todavía cuenta con el respaldo de sectores de la población un sector importante de la sociedad todavía apoya a Assad y no sólo retiene el apoyo de las de los aluhalahuitas la confesión heterodoxa chiquita a la que pertenece el presidente sino que pese a algunas diserciones mantiene la fidelidad del ejército los sirios de otras minorías quizá no lo apoyen fervorosamente pero le temen más a un país sin una autoridad fuerte un miedo acrecentado por la creciente presencia islamista en el dividido bando rebelde en la comunidad internacional Rusia e Irán son los mayores apoyos de Assad los iraníes también apoyan el movimiento islámico Hezbollah el cual ejerce una fuerte influencia en la política libanesa y que también apoya a Siria así que vemos aquí que le apoya cierta parte del pueblo 3 ¿quiénes son los rebeldes y quiénes los apoyan? estos son los enemigos los que están involucrados en esta guerra civil el ejército libre sirio compuesto por desertores de las fuerzas armadas es el principal grupo de oposición armada en Siria fue creado en julio del 2011 los civiles también se han armado y organizado en grupos rebeldes la mayoría eran musulmanes moderados etc etc la oposición al presidente Assad no está organizada en un frente común voluntarios de otros países se unieron a los rebeldes ya sea para luchar por la democracia en Siria o porque son yadistas y llevan a cabo una guerra santa 4 ¿cuánto pesa el factor religioso? respuesta saltar el reproductor ayuda perdón dice Siria en un país de 21 millones de personas con una mayoría musulmana sunita 74% de la población y con minorías significativas de alawitas la confesión de presidente y cristianos Assad promueve una identidad secular para el país pero tiene el poder concentrado en las manos de la familia y otros alawitas la oposición es fuerte entre los sectores más pobres de la comunidad sunita así que hay una gran influencia del musulmanismo en esto tema que a futuro analizaremos 5 ¿cuál ha sido el impacto en la población? la guerra civil ha causado la muerte de unas 100 mil personas etcétera etcétera aparte de esto hay más de 2 millones de refugiados en el Íbano Jordania Turquía Irak y el norte de África alrededor de la mitad son niños y tres cuartas partes son menores de 11 años otras 4.25 millones de personas se encuentran bajo la categoría de desplazados internos dentro del país el programa mundial de alimentos de la ONU distribuye comida a 3 millones de personas al mes pregunta final ¿qué está ocurriendo ahora? tras un ataque con armas químicas en las afueras de Damasco el 21 de agosto una intervención militar extranjera liderada por Estados Unidos pareció inminente etcétera etcétera el tiempo se viene ahí pero ¿qué quiero decir? darles una idea hermanos ¿cómo empezó? ¿qué está ocurriendo? y ¿qué va a continuar? la profecía dice claramente en Isaías 17 versículo 1 que Damasco dejaría de ser ciudad iba a ser destruido ¿y cómo le llaman la profecía a esto? Isaías 17 versículo 1 profecía de Damasco aquí que Damasco dejó de ser ciudad y será montón de ruina ¿qué espera a Siria? una total ruina está profetizado yo les propongo esto queridos hermanos el tiempo se me ha terminado espero me regalen aquí un minuto dos minutos más y digo esto vaya y dése una idea entre a Google y ponga imágenes de Damasco o la guerra civil en Siria y mire todas las imágenes de lo que ha pasado en Damasco y otras ciudades y dígame hermano si no se está cumpliendo la profecía la palabra de Dios por hoy eso es todo espero que haya sido informativo educacional y que usted haya sido bendecido nos despedimos con una oración querido Dios te imploro Padre que despiertes a tus hijos me ayudes a estar despierto y entender estas cosas Padre porque tú has dicho suficiente para que estemos informados te bendigo y te exalto bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien mis queridos hermanos será hasta mañana no olvide invite a alguien más y sea parte de estos temas de información bíblica que el Señor me los bendiga y será hasta mañana Amén 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 Amén